Este fin de semana se realizó en la ciudad de Puebla el regional de la disciplina de ajedrez de la zona sur con el fin de conocer a los calificados de la etapa nacional de la olimpiada. El evento se realizó con la participación de tablejeristas de entidades de Veracruz, la Universidad Nacional Autónoma de México, Puebla y Oaxaca, en las categorías sub-18, sub-16 y sub-14 en las ramas varonil y femenil. La eliminatoria se disputó bajo el sistema de fuego suizo a siete rondas, en la que se otorgaron tres boletos por categoría y rama. Para participar en la máxima competencia del deporte infantil y juvenil del país, Oaxaca participará en la Olimpíada Nacional 2015, encabezada por la doble medallista en el 2014, Anastasia Antonia López Sánchez, además de otros cuatro competidores. Para MBM Deportes, Jair Toledo. MBM Deportes MBM Deportes MBM Deportes MBM Deportes